conectadas con nuestro entrevistado y en este caso se trata de En Estrategia Salud y Ambiente En Estrategia Salud y Ambiente entrevistamos a Y en Estrategia Salud y Ambiente entrevistamos al Dr. Juan Patrón Uriburu Él es coloproctólogo, jefe de servicio de coloproctología del Hospital Británico y miembro titular de la Sociedad Argentina de Coloproctología y la Asociación Argentina de Cirugía Matrícula Profesional 87.532 Bueno, tenemos el gusto de saludarlo ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes Elisa Soto desde acá, desde Estrategia Salud y Ambiente en Radio Sónica y Gabriela Ensink desde Finlandia, que es la co-conductora Así que bueno, tenemos el placer de saludarlo y recibirlo Muy bienvenido, gracias Gracias a ustedes, Elisa y Gabriela Gracias por la entrevista y por darnos este espacio para hablar de estos temas tan importantes, ¿no? Para la salud general de la población Totalmente, sí, sí, sin duda La verdad que cada vez cobra más importancia el tema del cáncer de colon Así que bueno, en principio querríamos que quizá de manera muy sintética y accesible nos comentara, doctor, de qué hablamos cuando hablamos de un cáncer de colon Bueno, ya te cuento el cáncer de colon es una patología muy frecuente y es tan frecuente como que es el segundo cáncer en orden de frecuencia en las mujeres valga la redundancia y el tercero más frecuente en los hombres Entonces esto es el primer mensaje porque todavía hay en la población la creencia de que esto es algo exclusivamente de los hombres y que las mujeres no padecen cáncer de colon En las mujeres es el segundo en orden de frecuencia después del cáncer de mama Entonces está altamente frecuente Y en los hombres está el cáncer de pulmón, el cáncer de próstata y después el cáncer de colon O sea, son tumores muy importantes en cuanto a frecuencia ¿Qué hacemos hoy para trabajar sobre los tumores y tratar de que los pacientes Primero prevenirlo, ¿no? O sea, lo que buscamos hoy en día para medicina moderna es no ir por detrás del cáncer, sino tratar de llegar antes La forma de llegar antes es la prevención Como existe la mamografía o el PAPO Los estudios de próstata para los varones, bueno, para las mujeres Estos otros estudios Existe la prevención del cáncer de colon Y se hace principalmente por dos métodos Uno, que es el más utilizado Que es la videoclonoscopía Que es un estudio que se hace bajo sedación Y se introduce una cámara de video por el recto Y se puede detectar pequeñas formaciones que se llaman pólicos Estas pequeñas formaciones, cuando nosotros las vemos, las podemos extraer Y eso previene el cáncer de colon Porque lo que hoy sabemos es que todos los cánceres de colon empiezan siendo un pólipo Entonces la forma de llegar antes es buscar estos pólipos Que la mayoría de las veces no dan ningún síntoma Y no hace falta tampoco tener ningún antecedente familiar para desarrollar estos pólipos Entonces pacientes sin antecedentes y sin síntomas es el grupo ideal para prevenir ¿Por qué? Porque cuando ya tenemos síntomas ya llegamos tarde Entonces este es el segundo gran mensaje que les tiene que quedar Que en una época se popularizó el síntoma de cáncer de colon Ahora lo que buscamos son los pacientes asintomáticos Porque lo que estamos intentando llegar es antes de que tengan estos síntomas Entonces la población no tiene que pensar Bueno, como nunca sangré, nunca tuve dolor Nunca cambié la forma de ir al baño Entonces no hace falta que me haga una colonoscopía Es ahí donde podemos prevenir Si uno espera ese síntoma ya llega tarde Y ya trata a otra entidad que ya es el cáncer de colon Entonces ya ahí estamos llegando tarde Y por supuesto existen tratamientos Si nosotros somos un hospital Como hay otros hospitales en Argentina Nosotros en el hospital británico Tenemos desde la prevención hasta el tratamiento En forma integral del cáncer de colon O sea, hoy en día también hemos avanzado en esta segunda parte O sea, la primera parte es la prevención que hemos avanzado Como les expliqué Y la segunda parte que si uno tiene la mala suerte Ya de encontrar ya un tumor en un paciente Y no haberlo prevenido antes Hoy en día la medicina avanzó mucho en esto Y la gran mayoría de estos pacientes se curan Entonces tenemos estas dos herramientas Uno que podemos prevenir más Y podemos evitar que se desarrolle más cáncer de colon Pero también si llegamos tarde Porque el paciente no consultó lo que sea Hay más chance de regulación Doctor, buenas tardes Gabriela Enzincsoy, perdón la interrupción ¿A partir de cuándo y cada cuánto Sobre todo las mujeres Tendríamos que hacernos este estudio de videocolonoscopía Que tiene fama además de molesto? Sí, a ver, es molesta la preparación principalmente Porque tienen que tomar O sea, no es sobre todo las mujeres Sino hombres y mujeres es por igual Porque si uno ve los grupos poblacionales Que tienen cáncer de colon Es exactamente igual hombres y mujeres O sea, no es que Lo que yo quise decir al principio Es que las mujeres no piensen que ya están exentas O sea, tanto hombres como mujeres Tienen que hacerse el estudio Y lo más molesto es la preparación Que es tomar un laxante Este laxante es importante tomarlo bien Para que cuando vayamos a buscar Estos públicos que son muy chiquitos El intestino esté limpio y podamos verlo Porque el principal error de estos estudios Es cuando el intestino no está lo suficientemente limpio Y restos de contenido intestinal Pueden tapar estos pólipos pequeños Entonces pueden no verse Y pasar el tiempo Y después ese pólipo se transforma en algo Entonces esa es la principal molestia Hoy en día se recomienda Comenzar los estudios entre los 45 y los 50 años Ya hay países que dan una recomendación más firme De comentar a los 45 años En Argentina todavía la recomendación es a partir de los 50 ¿Y por qué es este cambio? Porque estamos viendo que está aumentando La frecuencia de pólipos en la población O sea, es cada vez más frecuente Y por otro lado está bajando la edad O sea, cada vez vemos pacientes más jóvenes Con pólipos o con cáncer de colon Entonces estamos tratando de ir un poco antes Porque esta frecuencia que está empezando a subir Se mantiene en casi todo el mundo Y principalmente en los países más industrializados Tiene mucha relación con la industrialización Y con la contaminación Y con la contaminación, para decirlo de alguna manera Cada vez estamos más sometidos a cosas que comemos Que tienen, por ejemplo, conservantes O que tienen sustancias químicas Que nos hacen cada vez peor Por ejemplo, los ultraprocesados Todo esto que hoy en día se consume Como una dieta cotidiana Está haciendo que haya una mayor cantidad De estas enfermedades Entonces está empezando a cambiar Y la recomendación actual Es entre los 45 y los 50 años O sea que, doctora, a partir de lo que usted señala Podríamos decir que una de las maneras De prevenir Por supuesto que eso no garantiza nada Pero sí es un modo, además de que implica Un hábito sano es Tratar de consumir la menor cantidad De alimentos ultraprocesados o envasados Sí, por supuesto Sí, nuestros alimentos envasados Hoy en día son el gran enemigo Que hemos tardado mucho tiempo En darnos cuenta de eso Y la población en general Está tan acostumbrada a consumirlos Que en un paquete de papas fritas Son alas de Coca-Cola O todo lo que viene en paquete Tiene conservantes Tiene todo lo que no es natural Te va a impactar en algo Va a generar alguna alteración En las células intestinales Y esas alteraciones en las células intestinales Van a generar estos pólipos Porque son impactos Hay veces que Yo hago un paralelismo Que no tiene mucho que ver Pero es bastante gráfico Y es, por ejemplo Cuando uno tiene lunares en la piel Si vos te expones a la luz solar Tenés mayor porcentaje De que esos lunares Que en la mayoría son benignos Se transforman en un melanoma Que es el cáncer de piel Bueno, el intestino Está cada vez más expuesto A estas sustancias Que son cancerígenas Como en la piel La luz del sol En el intestino Son estas sustancias Que tienen Todos estos productos Ultraprocesados Y entonces La célula intestinal Se daña Y al dañarse Genera Mutaciones genéticas Dando lugar a células fijas Ya dañadas Y eso da lugar al pólipo Y el pólipo Si sigue recibiendo Para decirlo así Daños estructurales Se va transformando en cáncer Hay un paso Que está bastante bien conocido En medicina Que es la transformación Adenoma-calcinoma Que es esa mutación Que se da Desde la célula normal Hasta que se transforma En cáncer Y esto es Producto de todo Lo que sufre La célula intestinal Con lo que nosotros comemos Entonces Mensaje Tratar de consumir Productos Lo más naturales posibles Doctor Y yendo a la prevención También Incluso secundaria Hay algunos alimentos Que sean Beneficiosos O que ayuden más A prevenir O algunas prácticas Que se habla de Hacer una purga intestinal O algo así No, no Mira Eso estuvo En un momento de moda Eso se desaconseja Es peligroso incluso Las purgas intestinales Son peligrosas Pueden generar daño Cada vez que uno Lava el intestino Barre con la flora intestinal Nosotros cuando hacemos Las colonoscopías Generamos Un daño A la flora intestinal Pero es por un motivo Que es ir a buscar algo Que ya Estamos buscando pólipos Pero hacer estas purgas En forma compulsiva Y sin ningún motivo Hoy en día Está completamente Desaconsejado Por la ciencia ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer Vida sana Vida sana No significa Que no puedes Hacer absolutamente nada Vida sana Significa Tratar de De comer alimentos Que no sean Perjudiciales Como O sea Sacando todo Que sean conservantes O lo máximo Que uno pueda Y Consumir Por ejemplo Carnes rojas En un porcentaje Que sea Que sea Que sea Aceptado Por Las organizaciones De la salud O sea Deberíamos Consumir No más de Tres porciones De carne A la semana Los argentinos Consumimos Mucho más Que eso Pero si podemos Bajar un poco Lo que ya consumimos Ya estamos Haciendo algo bueno Incorporar Más pescados Por ejemplo No tomar Bebidas Alcohólicas En exceso Hay una Recomendación De hasta cuánto Se puede tomar De bebidas Alcohólicas Y si uno se mantiene Dentro de esos parámetros Ya está haciendo bastante Y la otra Es hacer actividad física La actividad física Sirve para todo Pero también sirve Para esto Sirve para ayudar A regenerar Nuestro organismo Nuestra Nuestra salud Integral Y Cada vez que comemos En forma nutritiva Por ejemplo Y como fibras Estamos Estamos Aportando A lo que hoy Conocemos Como microbiota Que son Los gérmenes Normales Que están Dentro Del intestino Y los gérmenes Normales Si gozan De buena salud Ayudan También a prevenir La aparición De pólipos Entonces Todo eso Es como que Está Como encadenado ¿No? No hay una cosa Mágica No hay Una purga Mágica Que te va a evitar Del cáncer Una pastilla Mágica Que te va a evitar Si no es un estilo De vida Y ese estilo De vida Que bueno Ha sido siempre Recomendado Que pasa que a veces Miramos para otro lado ¿No? Que es Actividad física Comer sano Y no mucho más Y no excederse Con algunas cosas Tratar de no fumar Perfecto Doctor Para ir cerrando Una vez Diagnosticado El problema O sea ¿En qué Porcentaje Se puede revertir Los tratamientos Digamos Son De alguna manera Por supuesto Depende del estadio De la enfermedad ¿No? Pero digo No siempre Son los que uno Asocia directamente Con el cáncer ¿Verdad? Sí Hoy en día Tenemos Como les comentaba Hace un rato Tenemos muchos avances En cuanto A la A la A la oncología En sí Y en las técnicas Quirúrgicas O sea Son dos cosas Que han avanzado mucho Hoy entendemos Mucho más Yo soy Cirujano Colorectal Entonces Me especializo Principalmente En cáncer Hoy entendemos Mucho más Cómo se comporta El cáncer Y qué es lo que Tenemos que ir A operar Cuando operamos Un cáncer Que lo que entendíamos Hace 10 o 15 años Por otro lado La quimioterapia Y la radioterapia En algunas situaciones También han Mejorado Muchísimo Y hoy en día Un paciente Que tiene Por ejemplo Un cáncer De colon Y Le encontramos Metástasis Hepáticas O Una metástasis En el pulmón O En otro órgano Hoy en día Esos pacientes Tienen una alta Chance De curación Ese mismo paciente Hace 15 años Posiblemente No podíamos Curarlo Hoy sí Entonces Por supuesto Que se tiene Que someter A tratamientos Que van a ser Relativamente Agresivos Y a cirugías Que van a ser Importantes Pero podemos Curarlos Buenísimo Entonces Estamos parados En una situación Mucho mejor Desde lo preventivo Y desde lo curativo Genial doctor La verdad Que muchísimas Gracias por la información Por la claridad Y bueno Queremos saludarlo Agradecerle Y bueno Desearle que finalice Bien su día Muy amable Bueno Muchas gracias a ustedes Porque esta información Siempre ayuda A lo que hacemos nosotros Que es tratar de prevenir Y de ayudar A la población Así que bueno Gracias por la entrevista Por nada doctor Así es Bueno Estuvimos dialogando Con el doctor Juan Patrón Uriburu Matrícula profesional 87.532 Él es coloproctólogo Jefe de servicio De coloproctología Del hospital británico Y miembro titular De la sociedad argentina De coloproctología Y la asociación argentina De cirugía De la escuela Gracias.